En el Parque del Conocimiento vamos a estar de fiesta. Estamos en una programación para toda la familia, para los chicos y toda la familia en general que pueden ir a tomar un mate, mientras que los chicos se divierten. Tenemos obras de teatro. Todas son las entradas libres y gratuitas. Lo que queremos siempre decirlo porque la verdad que es abierto para todos los misioneros. Es libre y gratuita. Todas las actividades del Parque del Conocimiento son libres y gratuitas. Nosotros estamos ofreciendo obras de teatro, por ejemplo, la familia Fernández, que vamos a tener durante los fines de semana. Después nuestras actividades van a ir desde el 11 al 22 de julio. La primera semana de vacaciones arrancamos desde el 11 hasta el domingo 15. Y del 19, arrancamos nuevamente el jueves, que viene 19 al domingo 22. Varias actividades, entre las obras de teatro que te mencioné está la familia Fernández. Después tenemos otra obra de teatro que es Derechito a la Ensalada. Derechito a la Ensalada es una obra donde le enseñan a los chicos a comer, cómo alimentarse. Está muy buena. Después también tenemos otra obra de teatro que es del área folclórica, que está muy bueno. Que es, también tenemos muchas obras de teatro, así que se me pasa. Sí, es una agenda realmente muy amplia. Sí, los juegos de Alfred. La verdad que tenemos una variedad de lo que es obra de teatro. También tenemos el ballet del Parque del Conocimiento. Lo que va a brindar va a ser el Pedro y el Lobo, entre los clásicos que tenemos. Después tenemos también la actividad de la ludoteca, como todos los años, la ludoteca gigante, que pueden ir los chicos a jugar, los padres también pueden jugar, toda la familia. ¿En qué horario está abierta? ¿Cómo es? Es a partir de las 15 horas. ¿Todos los días? Todos los días. Sería del 11 al 15, inclusive de 15 horas a 19 horas. La segunda semana también, todos los días, del jueves 19 al domingo 22, estamos de 15 a 19 horas. Y el sábado, de las 15 horas hasta las 21 horas. ¿Pueden ir directamente o tienen que hacer alguna inscripción previa? No, no, no. Es libre, gratuita. Pueden ir a las 15 horas. Lo que recomendamos es que vayan un poco antes cuando es las obras de teatro, que generalmente son a las 16 y 17 horas. Tienen que estar media hora antes para poder ingresar, porque tenemos mucha demanda. Después también tenemos en el Centro de Arte la muestra de Milo Loquette. Es espectacular para los chicos, porque tienen todos juegos lúdicos, donde pueden experimentar, pueden tocar, pueden jugarte y pueden pintar. Muy, muy lindo, la verdad que sí. Y también Infinito por descubrir. Otra actividad más que también brinda el Parque del Conocimiento, donde pueden ir los chicos y armar videojuegos. Ah, mirá qué bien. Mirá, antes de pasar a Infinito por descubrir, me quedé con las obras de teatro. Para las obras de teatro, más allá de que remarcabas, es gratuito. ¿Cómo tienen que hacer? ¿Tienen que antes también sacar algún ticket, algo? ¿Y los horarios? Claro. Las obras de teatro lo que tenemos son a las 17 horas. Tienen que estar media hora antes. No tienen necesidad de sacar ninguna entrada. Es por orden de llegada, que le invitamos a todos. Inclusive nuestra agenda está en nuestra fanpage, o en nuestra página de Facebook, o en la página del Parque del Conocimiento. ¿Cómo se llama la fanpage? La fanpage, Parque del Conocimiento. Y también en nuestra página, Parque del Conocimiento, pueden encontrar toda la agenda actualizada día por día de lo que es. Y cualquier cosa nos escriben en Facebook y enseguida le contestamos. Bueno, y ahora Infinito por descubrir, que realmente es muy novedoso también, viene funcionando con mucho éxito durante todo el año. Y ahora en las vacaciones, bueno, siguen teniendo la oportunidad los chicos de ir a descubrir justamente cosas, ¿no? Sí, exactamente. Como dice, Infinito por descubrir, un mundo de tecnología para descubrir. La verdad que estamos muy contentos dentro del Parque del Conocimiento, porque brindamos, es una actividad más que brinda. Está en el pabellón 2. También se encuentra, en este momento, se encuentra el lap track acá en Posadas, que va a estar hasta el 13. ¿Qué es esto para los que no tienen? El lap track es el I por V móvil, que está dando vuelta ahora por Posadas. Justamente hoy comenzó sus actividades. Mañana va a estar en un barrio muy populoso de Posadas, cerca allá del Parque del Conocimiento. Y le vamos a estar pasando seguramente diariamente la agenda. Pero está dando vuelta por Posadas. ¿Y qué pueden ver ahí los chicos? Los chicos pueden hacer una programación ahí en el momento con todo lo que hay en tecnología y después ahí lo pueden imprimir. Tienen impresoras 3D, inclusive pueden agarrar y hay juegos que ellos pueden experimentar y crear y componer su propia música. Realmente para entretenerse. No, está espectacular. Todo lo que sea ciencia y tecnología está ahí en el I por V móvil. Pero, por supuesto, lo que es el I por V móvil es un Tecnópolis chiquito. Un mini Tecnópolis. Pero todo lo que ustedes pueden llegar a ver, los que se cruzan con I por V móvil, lo pueden ver enorme en el Pabellón 2. Claro. Que tenemos de todo. Lo último en Biología, en Tecnología. Pueden agarrar los chicos, ir a hacer programaciones. ¿Y esto también? Inclusive arte audiovisual. ¿Todos los días pueden ir? ¿Qué horarios? Infinito por descubrir está abierto de martes a sábado, de 9 a 13 horas y de 14 a 18 horas. Inclusive los chicos que están interesados en música, te comento, y los que les gusta la radio, porque hay un estudio de grabación también ahí. El chico puede ir con su propio, puede ir y hacer su demo. Lo pueden grabar e inclusive pueden diseñar y salen con el producto terminado, hasta con el videoclip, te digo. Claro. Todas estas actividades las pueden hacer durante el año también. Pero digo, ahora en este tiempito de vacaciones. En vacaciones, nosotros no cerramos. Pueden hacer lo mismo también. Exactamente. Grabar su demo, todo lo que sea. Sí, 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 pueden acercarse los chicos. Nosotros no cerramos, tampoco infinito por descubrir. El Parque del Conocimiento no cierra en vacaciones, al contrario. Por eso te dije, estamos de fiestas e invitamos a todos para que se acerquen. Tenemos números musicales, tenemos teatro, tenemos la ludoteca gigante, tenemos la biblioteca. Tenemos de todo. Y para todos. Y para todos, para todos, para todos, para todos. Y le invitamos. Bueno, Inés, recordá por favor el fanpage, porque bueno, es ahí donde van a tener la información todos los días y la posibilidad de informarse e ir a lo que más le guste, ¿no? Porque como decía, también hay para todos los gustos. Así que bueno, recordarle a la gente. Nuestro programa va a estar en el fanpage del Parque del Conocimiento. Nuestras actividades van a ser para los chicos y toda la familia del 11 al 22 de julio. Excelente esto. Bueno, a partir de las 15 horas le esperamos a todos. Claro, los que vienen de vacaciones, los que viven en posadas. Bueno, y con el interior, ¿cómo están trabajando? Digamos, ¿va a haber algún tipo de opción para la gente del interior? Más allá de los que vienen acá, tienen esa posibilidad también. Pero tengo entendido que ustedes también trabajan con chicos del interior. Y demás, para que tengan acceso a todas estas actividades. Sí, sí, sí. Estamos trabajando. Trabajamos directamente con los intendentes o algunas organizaciones del interior que se acercan a nosotros y que le invitamos a que se acerquen por el Facebook, que es más fácil a veces de acceso, o cualquier teléfono del Parque del Conocimiento. Estamos trabajando, que estamos trayendo, que están viniendo. Ahora justamente estamos trabajando con un programa que se llama El Turismo es un Derecho. Y están, por ejemplo, ahora el mes que viene están trayendo tareferos. Ah, mirá que bien. Y nos visitan de todo el interior. Brindamos un servicio que es visita guiada. Dentro de las visitas guiadas, que lo hacemos conocer todas las instalaciones del parque. También hacemos un paseo y pasamos por infinito por descubrir que hacemos un taller y terminamos ahí. Y también tenemos el IMAX. No nos olvidemos del fabuloso IMAX. Sí, sí. Que ofrecemos, cuando vienen así un contingente, ofrecemos para que vean la experiencia IMAX. Que le pasamos un tráiler porque no podemos pasar una película porque es comercial, lamentablemente. Pero le pasamos un tráiler y ellos tienen la experiencia IMAX que es muy buena.